Orhan, haz lo que te digo. Apúrate, esposo mío. Nos has dado un susto a todos, hija. Actúas como un adolescente. ¿Por qué preferiste huir en lugar de hablar y solucionar todo? Sí, te enojaste con Mehmet, pero nos dañas a todos. ¿Por qué haces que nos preocupemos tanto? Lo sé, abuelo. Lo siento. Cometí un error. Lo sé, pero sentí mucha rabia, no pude pensar. No pude soportarlo y exploté. Debes haber sufrido tanto. Escucha, hija. Intenté disimularlo, pero estoy muy enojado con ustedes dos. Si lo disimulo es porque todo esto me pone muy triste. No entiendo qué puede ser tan grave. Abuelo, prefiero no contártelo. Pero... ¿Qué es lo que hizo Mehmet esta vez? Innenostituya es. Es que es que... Points de intervalo. でき aMTTo. Escucha. Soc. Clarita. Te amo. Esto.